¡Vecina! ¡Hola, vecino! ¿Vecina, usted qué está haciendo? Ay, vecino, estoy buscando un nido de pajarito que acabó de... No, vecina, el nido es el que se le va a ver a usted allá arriba. En esa posición se le van a ver todos los calzones. Ay, no, vecino, no se preocupe, que hoy no traigo calzones puestos. ¡Ay, Dios santo!